Bueno, acá tenemos una idea de cómo está funcionando hoy Buenos Aires. Fíjate, este es el Metrobús que está por la avenida Corrientes, uno de los más importantes. Metrobús de Corrientes y Juan B. Justo, fíjate. Estamos acá, dice. Estás vos. En el mapa de Buenos Aires, mirá dónde está. Prácticamente en el centro de Buenos Aires, dice vos. ¿Dónde estoy ubicado acá? Bueno, vos. Nadie en la parada, eh. Bien, este Metrobús que está acá, que conecta con la línea D de Subte, arranca en Pacífico. Fíjate, la San Martín está acá. Este es Ferrocarril Pacífico. Y hace todo este recorrido con conexiones. Conexiones, conexiones, conexiones. Con otra línea de colectivo. Y termina en Liniers. Liniers, que ahí está Belestar, que también. Liniers es la cabecera de este Metrobús, ¿sí? Bueno, fíjate, prácticamente nadie acá. No que prácticamente, nadie, nadie. Está en esta parada del Metrobús. Y acá hay información, un cartelito. A ver qué dice. Ahí se puede leer, eh. El protocolo. Son los viajes esenciales. Evita horas picos. Y los demás consejos que dan aquí. En esta estación de la avenida Corrientes y Juan B. Justo. El 34, dice, que va a Liniers Pacífico. Pero, que no, no, no. No, no. Si, pues cómo va a Liniers. ¿Qué sexuales son los retos? o